No es porque lo haya hecho yo, pero créeme que este va a ser uno de los mejores vídeos para ahorrar un buen dinero. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, aprende algo dinero. Pero antes de comenzar con esas 15 ofertas con smartphones, con tablet, con auriculares, con altavotes, con un montón de productos, déjame decirte que hay que tener en cuenta hasta 5 puntos clave. Todos son productos nuevos y todos están gestionados por la tienda. Las ofertas evidentemente van variando, los enlaces son de afiliados. Yo me llevo una pequeña comisión, pero no hay ningún tipo de interés en este vídeo, ni a ninguna empresa anunciándose en él. Los precios van subiendo, van bajando, esto tiene 100% validez en el momento de la publicación. Y ojo porque algunos descuentos vienen con cupón. Pero no te preocupes porque normalmente cuando accedes a la oferta en la primera imagen ya te pone que cupón tienes que aplicar. Así que vamos a comenzar con el primero de estos productos, con la primera oferta. Y ojo porque vamos bastante fuertes. Si estás buscando un smartphone por debajo de los 250€ con una buena batería, pantalla AMOLED 120Hz, procesador Snapdragon 778G, que os va a sonar bastante porque lleva ya un tiempo en el mercado y cámara principal top, pues este POCO X5 Pro es el adecuado. Eso sí, si lo buscáis en versión 8 más 256 posiblemente esté por debajo de los 300€ por si os interesa un poco más de memoria, que siempre viene bien. Y recordad que en los POCO el software suele ir un poquito mejor que en el resto de Xiaomi, dato importante. Ahora, si buscáis una tablet buena, bonita, barata, tenéis la Xiaomi Pad 6. Tablet que por cierto, dos amigos míos tienen y están encantados. Viene con un Snapdragon 870 con una pantalla de 11 pulgadas y 144Hz, batería de casi 9000 mAh, diseño muy top y todo lo necesario para disfrutar de multimedia e incluso creación de contenido si pillas el lápiz que se vende aparte. Va a depender de la oferta, pero he llegado a verla por menos de 300€. Si es el caso, no te lo pienses. Entonces, ¿está decidido? ¿Quieres un iPhone? ¿Ya está? Vale, pues una opción es optar por los últimos modelos que seguramente pasen de los 1000€ o, en mi opinión, lo más inteligente si te vas a iniciar por ejemplo, es optar por un iPhone 13 que ahora se encuentra ya bajando de los 650€. Créenme que para un iPhone es un preciazo, que son casi 100€ menos que lo que cuesta en la tienda oficial de Apple. Para el 90% de los usuarios es más que suficiente en construcción, que es muy premium, en un funcionamiento que es perfecto, en una batería que es suficiente y a nivel foto o vídeo te va a encantar. Además, disponible en 6 colores diferentes. Creo que esta es una de las ofertas más bestias. Un S23 Ultra, evidentemente nuevo como todo lo que os traigo en este vídeo, por menos de 1000€. Concretamente, 999€. Por cierto, incluye el cargador de 45W. Normalmente no se incluye, aquí sí. El zoom más top del mercado con su 10x óptico, un diseño super premium, pantalla bestial con mucho brillo y grande, bien grande. Además, incluye el S-Pen en su interior, un audio impactante y una batería que es casi imposible agotar durante una dura jornada. Y por supuesto, el mejor procesador que he probado en muchos años, Snapdragon 8 de segunda generación, Ford Galaxy. Hablamos de una bajada de más de 400€ respecto al precio original. Llega el momento de hablar del Pixel 8, pero ojo, de la versión de 256, no de 128. ¿Por qué? Porque fíjate, ahí pone que está en oferta a 789€. Pero no, todavía está más barato. Justo debajo puedes aplicar otro descuento para pasar a costar 739€. A ver, por este precio es súper recomendable, ya que os lleváis un dispositivo ahora sí con 120 Hz de asadre fresco, cámaras espectaculares, de la mejor en su segmento. Y también por este rango de precio, un software con inteligencia artificial que no tiene rival. Recomendadísimo. Hace una semana compré por 24€ estos auriculares de Vaseus. Podéis encontrarlos por unos 21€ y de corazón son espectaculares a este precio. La batería con este estuche tan grande pasa ampliamente de las 100 horas. Es una barbaridad. Tiene en baja latencia, cancelación activa de ruido, IPX6 contra el sudor, Bluetooth 5.3 y una calidad de sonido por el precio bastante buena. Además, como digo, por una fracción de lo que cuestan algunos competidores. Tengo pendiente el análisis, pero está muy, pero que muy cerca. Y si buscáis algo mejor y, claro, más caro, creo que los más equilibrados podrían ser perfectamente estos Nothing Ear 2. Tienes Hi-Res Audio, drivers de 11,6 milímetros, compatibilidad con el códec LHDC 5.0. De hecho, por este precio es raro encontrar unos auriculares con esto. Sonido claro, cristalino, bajos rotundos, muy personalizable en cuanto al perfil de sonido y también de los mejores en cuanto a las llamadas. Y hay algo que creo que es bastante evidente, como destaca, su diseño. Personalmente, creo que son los mejores del mercado en este aspecto y por poco más de 100€ la opción más equilibrada. El OnePlus 11 cuesta ahora mismo poco más de 500€ en su configuración 8x128. De nuevo, vendido y gestionado por Amazon, pero en AliExpress suele estar por menos de 600€ también. Con diferentes actualizaciones y bajadas de precios se ha convertido en la mejor opción en la gama alta no tan cara. Snapdragon 8 Gen 2, pantalla AMOLED curva 120Hz con brillo bien alto, cámaras decentes, audio muy bueno, así como carga rápida de 100W. Este es el auténtico calidad-precio. Para pillar esta oferta del Poco F5 habrá que estar muy rápido, os lo aviso. Por menos de 300€ os llevaréis Snapdragon 7 Plus de segunda generación, batería de 5000mAh con carga rápida de 67W. Recordad que Xiaomi siempre incluye el cargador. 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento y una pantalla AMOLED 120Hz genial para consumir multimedia o jugar. Tiene hasta Dolby Vision, pues esta oferta con códigos de descuento estará disponible del 23 al 29 de noviembre por lo que he podido ver, así que ya sabéis, corred si lo queréis. Y este es de los descuentos que cuando los ves dices, ¿cómo? Y es que hablamos de 230€ menos para el Moto Edge 40, un smartphone con software limpio pero que no actualizará, todo hay que decirlo, muchos años. También es cierto. Carga rápida de 68W, MediaTek Dimensity 80-20, cámaras muy decentes, sobre todo en grabación de vídeo, la verdad es que sorprende. Y una pantalla P OLED curva de 6,55 pulgadas, es decir, que no es exageradamente grande, pero eso sí, trae 144Hz de tasa de refresco. ¿Por qué? Porque sí. Lo mejor es que apenas pesa 167 gramos, es de los más cómodos de usar. ¿También hay espacio para videojuegos? Pues claro que sí. Mirad esta maravilla con un descuento del 24%, por poco más de 400€ te llevas la máquina más potente hasta la fecha. Una Xbox Series X. ¿Y qué os puedo decir de este pedazo de bicho? Pues que tiene un SSD de 1TB integrado, 12TB de potencia, trazado de rayos de DirectX y cuando la pilléis, os recomiendo que os hagáis con una suscripción a Game Pass, que además en Instant Gaming están tiradas de precio. Pero más que nada porque, salvo que quieras todos los últimos juegos, ese Game Pass te va a servir perfectamente. Una de las compras más recomendables, de corazón. Aquí te gafas, queremos un teléfono con muchísima memoria y camarote, pero sin tener que dar un riñón. Pues este Realme 11 Pro Plus es perfecto porque lleva 12 GB de RAM. Estás tomando nota, ¿no? 512 GB de almacenamiento. Sí, lo sé, es una barbaridad. Y la cámara principal tiene 200 megapíxeles, que a ver, esa cifra a nivel marketing vende mucho, pero luego de haberlo probado en su momento, ya os traje el análisis, es más que buena. Súmale, batería de 5000 mAh, carga rápida de 100W y un diseño en imitación de cuero que es bastante top. Ah, y la pantalla, es una AMOLED curva con 120 Hz de tasa de refresco y en ofertón por menos de 400€. A ver, estos auriculares llevan 3 años en el mercado. Han tenido tiempo de ir bajando y bajando y bajando hasta costar prácticamente la mitad, pero a día de hoy siguen siendo de los más recomendables. Y habrá bastante más. Por calidad de sonido, que sí, está superado por la siguiente versión y algunos más, pero es que ninguno cuesta unos 190€. Por su larga autonomía de unas 30 horas, también por su diseño plegable con el estuche incluido, pero por supuesto por su cancelación activa de ruido, que es espectacular. Yo lo sustituí en su momento porque me los rompieron en el aeropuerto, así que bueno, de lo mejor del mercado. Este es de esos productos que al precio anterior, pues la verdad, no es muy atractivo. Os hablo del Eco Pop, que ahora cuesta poco más de 20€. Y es una compra muy reciente que he hecho, pero creo que funciona mejor en Duo, quizás adquiera uno en el futuro. Así que al tener un 62% de descuento, te recomiendo pillar dos. El sonido es suficiente, puedes utilizar el asistente, a quien no nombraré para no daros problemas. Y en mi casa, pues ya tengo enchufes, pantallas y algunas cositas conectadas entre sí y que gestiono, pues de viva voz. Por tanto, aquí en el estudio me viene de perlas. Y para terminar, desde luego, uno de los productos que más uso desde hace más de un año, me lo regaló mi chica, es este Kindle Paperwhite. Pero lo uso muchísimo. Y aunque su precio mínimo histórico era unos 5€ menos aproximadamente, creo que por 139€ lo puedes disfrutar bastante. Y lo recomiendo por encima del Kindle básico, sobre todo por la calidad de la pantalla, la luz ajustable, con un tono cálido perfecto para leer de noche, además de ser resistente al agua que no sumergible. Y están regalando 3 meses de Kindle Unlimited, donde tendrás miles, miles y miles de libros sin coste. También tienes la opción básica, el que se llama Kindle, a secas, que cuesta 99€ por sí, con lo que tiene de ese suficiente. Y creo que ese modelo es el de 2022, si no recuerdo mal, creo que se renovó el año pasado. Bien pues, estas son las ofertas, todas están en la descripción, en un comentario fijado. También os he puesto, si me acuerdo, una línea temporal con cada una de ellas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!